Ezequiel abandonó a su abuelito su suerte. Años después volvió y así lo recibió. Ezequiel vivía con su madre y su abuelito en una pequeña casa que quedaba en las afueras de la ciudad, en un pueblito que estaba rodeado por mucha vegetación. Allí vivían felices los tres, hasta que apareció en sus vidas Gonzalo, un hombre que trabajaba con la madre de Ezequiel y quien no le agradaba mucho. Específicamente porque su madre siempre lo dejaba solo por irse con él, o no le prestaba atención cuando él estaba de visita en casa. Hasta que un día su madre le dijo que iría de viaje por unos días a otro país con Gonzalo, pero que seguramente volvería para buscarlo. Pero Ezequiel sabía que solo le decía mentiras, porque aquella misma tarde la había escuchado hablando con su abuelo Omar, a quien le decía que se iría para siempre y que no quería encargarse más de él. Ezequiel se sintió muy triste y muy molesto por lo que había escuchado, pero al mismo tiempo pensaba que era mejor que su madre se fuera a tener que estar con el miedo de que en algún momento la abandonara. Su abuelo nunca le dijo la verdad, nunca le contó acerca de los verdaderos planes de su madre y Ezequiel le agradeció en silencio aquel gesto. Tiempo después les llegaría la noticia que en el avión que iba se había estrellado en una montaña y había perdido la vida. Ezequiel y su abuelo vivieron en el duelo por la partida de quien fuera una de las madres e hija más tiernas que habían conocido. Pero de igual forma, Omar le había dicho a Ezequiel que ahora debían continuar con sus vidas ellos solitos, que podían hacerlo porque se tenían el uno al otro y así lo harían. Fue así como Ezequiel creció viendo la calidad de trabajador que era su abuelo, se despertaba temprano durante las mañanas, limpiaba el patio, cosechaba todo tipo de frutas y luego se iba a trabajar como albañil en todo tipo de construcciones. Había ocasiones en que Omar se llevaba a su nieto al trabajo y este se quedaba sorprendido de lo buen albañil que era él, pero también le gustaba ver como los ingenieros trabajaban arduamente para construir las edificaciones de calidad y firmes. Ezequiel se vio inspirado por el trabajo de los ingenieros y le dijo a su abuelo que de grande quería hacer lo mismo que ellos hacían, es decir, quería convertirse también en un ingeniero. Su abuelo le dijo que trabajarían juntos para hacer ese sueño realidad como fuese posible. Así, Ezequiel estudió arduamente durante sus años en el colegio, todo para finalmente obtener una beca completa en una de las mejores universidades del país. Omar y Ezequiel estaban brincando de la felicidad. El único inconveniente era que tendría que irse a la ciudad y no quería dejar a su abuelo solo. A pesar de eso, Omar le decía que no se preocupara por él, que él ya estaba viejo y había vivido la vida, y que ahora le tocaba hacer lo mismo, pero por él mismo. Ezequiel partió a la ciudad unos meses después, y si bien su beca cubría los gastos del semestre, no le cubría los gastos de alquiler, ni de la comida, ni de la ropa, ni de la salud, de manera que tuvo que conseguir un empleo a medio tiempo con el que pudiera mantenerse. El tiempo fue pasando, y Ezequiel iba avanzando asombrosamente bien en cada una de sus asignaturas. Era uno de los mejores estudiantes, y aquello enorgullecía mucho a su abuelo, quien siempre que podía lo llamaba para preguntarle cómo estaba. Hasta que un día, Ezequiel fue echado del apartamento donde era alquilado, y no tenía dinero para conseguir otro lugar donde quedarse. Además, el pago por su trabajo no sería hasta entrado el siguiente mes, de manera que llamó a su abuelo para preguntarle si tenía algo de dinero con que ayudarlo, y este le dijo que no, pero que lo conseguiría. Acomodí ese lugar. Ezequiel aceptó, pero estaba nervioso por lo que haría su abuelo. Finalmente, el pago del alquiler se hizo, y Ezequiel consiguió otro lugar donde vivir. Poco tiempo después, terminó la carrera, y como era uno de los mejores, fue contratado en un empleo rápidamente, donde tuvo que trabajar varios meses antes de volver al pueblo donde vivía su abuelo. Cuando fue hasta allá, lo encontró viviendo en la calle, y todo sucio. Le preguntó que qué le había pasado, y le dijo que había tenido que vender la casa para pagarle el alquiler, pero que había valido la pena porque había terminado de estudiar, y ya era todo un ingeniero. Con lágrimas de agradecimiento en los ojos, Ezequiel tomó a su abuelo y se lo llevó a la ciudad. Compró un cómodo apartamento y vivió con él hasta el final de sus días. Recuerda siempre estar agradecido con tus abuelos y abuelas. Ellos son como tus padres lejanos, pero con más sabiduría y años de vida. Razón por la que debes honrarlos y respetarlos, devolverles todo lo bueno que hicieron por ti cuando eras más pequeño. Eso es todo, gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.